Hola, estamos una vez más acá para invitarlos a el seminario que vamos a realizar en el mes de mayo. Ya que tenemos dos campeones dentro de la asociación, dos campeones mundiales, y queremos aprovechar su experiencia y su conocimiento. Uno de ellos es Alejo Batrano, que salió campeón en la Copa del Mundo de Hungría el año pasado, y junto a mí, Javier Bertoli, que salió campeón mundial también en la Copa del Mundo de Jamaica. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Bertoli. Quería invitarlos a todos a mi próximo seminario junto a mi compañero Alejo Batrano. Bueno, en cuanto a la parte deportiva, tengo varios logros, así nacionales e internacionales. Uno de los más grandes que logré es salir campeón del mundo en Jamaica 2014, en lucha, como juvenil. También soy campeón sudamericano, panamericano, y actualmente estoy integrando a la selección en lucha, como adulto. Y la idea es que participen todos de nuestro seminario, para poder transmitirles toda nuestra experiencia y nuestra pasión por este lindo deporte. Bueno, el seminario va a tener tres horas de duración, donde se van a repartir los horarios entre Alejo Batrano y Javier Bertoli. Va a estar destinado a la parte deportiva, lucha en este caso. Aprovechando los conocimientos y la experiencia que ellos tienen. Está abierto a todas las escuelas de Taekwondo y TF, así que agenden para el mes de mayo. Los vamos a estar esperando para compartir un lindo evento en familia.